muy buenas a todos chicos y chicas que tal están espero que estén muy bien vamos a continuar con el siguiente día preparados listos a cambiar ok ya que solamente de combinar las jugadas y bueno también les tengo un nivel extra que es un reto que me acaba de hacer un limita bravo y luego ese nivel extra que nos va a quedar después de terminar este día y luego les va a contar que se trata de ruedas primero antes que nada vamos a combinar inmediatamente todo el estilo y 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 El reto consiste, como en el día anterior, es no utilizar a flor lunar, así que no, vamos a por ellos, preparamos, listo, vamos a plantar, y en el reto consiste en no plantar a flor lunar, simplemente a nuestras plantitas, a esta mujer, vamos a plantar simplemente a un chico eléctrico, es muy rarísimo que no tenga la música, quitaron la música, de los muros, no se si lo quitaron, es que no se escuchan, vamos a plantar toda nuestra pila de llantos eléctricos, y vamos a aumentar laitud. ¡Suscríbete! 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 y logramos son los tiempos modernos día 2 parte 4 aunque está repetido cumplimos el reto de emerita bravo así que vamos a continuar con esto esto tenemos 100 monedas por cuatro de energía para el lanzador oscuro y por cuatro de energía para siniestrosa ok